buenas bienvenidos al canal hoy vamos a ver una de esas figuras que tenía pendiente porque estaba esperando tener toda la información es fantasma de la película amandos la villana que es antihéroe que bueno vete a saber tú en lo que va a terminar pero básicamente era una de las villanas la figura es de thunder toys y la han llamado de phantom no olvidéis suscribiros al canal que es gratis y vamos a ver esta figura la figura en cuanto a accesorios pues es muy escueta porque solo tenemos dos pares de manos intercambiables y una peana básica redonda negra que no lleva nombre ni nada eso sí tenemos dos esculpidos el enmascarado y el desenmascarado que tiene pero enraizado el esculpido de la actriz bueno la verdad es que tiene cierto parecido quizá en esta imagen me da la sensación de que debería tener la cara un poquito más redonda pero hace mucho que no veo la la película y y bueno y en fotos que puedes encontrar por internet pues puede haber un poco de diferencia en perspectiva en objetivos y en ese tipo de cosas creo que es bastante reconocible y no creo que sea un horror el horror puede llegar por el pelo enraizado que tiene pinta de ser pero barbie aquí ya lo vemos un poquito pero bueno creo que es de aplaudir que incluyan dos esculpidos y que bueno que haya marcas que en este caso saquen figuras para rellenar huecos no había ninguna figura de fantasma en el mercado de hecho thunder toys pues había lanzado bastantes figuras de spider-man la última creo que fue la de venom de spider-man 3 creo que la de thunder toys que hay tantas marcas que ya me hago un lío pero creo recordar que sí que era suya y bueno han optado por no hacer junto con ese venom no hacer tanto refrito de figuras que ya han salido al mercado sino que han tirado pues por hacer algo que no hay creo que también era suya no estoy segura en la de valquiria en su versión flashback de thor ragnarok a mí no me disgusta no que estas marcas pues saquen figuras que ya hay en el mercado porque a veces no puedes optar a ellas pues como hace presentes con todos los terminators que está sacando pero creo que también hay que aplaudir pues eso que se atrevan a sacar figuras que no hay y que a gran parte de los coleccionistas pues les hace un apaño como es este caso el traje pues tiene bastante buena pinta sí que es cierto pues que habrá zonas esto tiene pinta de ser gomoso que pues se puede agrietar no es cuerina pero bueno es su prima hermana así que también puede darnos bastantes problemas aquí podemos ver unas arrugas extrañas y no tenemos nada realmente muy flexionado aunque bueno esta parte de aquí estela esto no en teoría no debería de romperse quizá echaría de menos pues que tuviese luz led aquí en los ojos o más bien en la máscara para ser más precisos la verdad es que aquí sí que le hace un extraño el traje las arrugas fijaos aquí como se marca en en el codo esto tiene pinta de ser goma bueno este siempre nuestro problema no con la mayoría de o con muchas de las figuras articuladas que claro ahí ya valoras si prefieres comprarte una articulada o una estatua que tenga una pose dinámica pero que sabes que siempre va a estar en esa pose aunque si te compras este tipo de figura articulada siempre va a estar en pose museo así que ahí el dilema y aquí pues esto no es una arruga esto es una ruaca es enorme bueno otra cosa que veo aquí es que no se ve muy muy feo lo que es la articulación del codo pero como es una una tela bastante ajustada pues no queda muy muy feo esto sí aquí la rodilla se ve terriblemente mal en fin esta figura tiene una fecha estimada de salida para este segundo trimestre de 2024 así que está aquí ya bueno según el papel no según la información que probablemente pues se demore un poco como suelen hacer todas las marcas y eso sí tiene un precio de 162 dólares creo que no está nada mal si es muy escueta en accesorios es muy simple pero trae dos esculpidos hay otras marcas que por lo mismo piden más o por menos piden más también en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós